Hola a todos, bienvenidos, soy Trankaman, aquí en la zona Minecraft, The Mob 1.7.2 Yo voy a enseñar hoy un mob que he encontrado aquí, que es invocar al dios cerdo La verdad que es un poco tontería, pero bueno, vamos a ponerlo Si pasas un rato bien, vamos a ver aquí, lo ponemos aquí mismo, ponemos el cuadrado este aquí del cerdo Quedamos con la estrella del inframundo y veréis lo que pasa por aquí Paso, a ver dónde está, mira por allí viene, se va a cargar el caseto este que tengo aquí Ay, cuidado, cuidado, los cuidados del medio, vamos a arrasar con todo Lo malo que yo no tiene el ruido, que debería tener aquí el trastajo Bueno, vamos a meternos aquí las tripas para, dentro del cerdo Acaba de comer, ahí tiene jamón por todos lados Vamos a ver, porque se va a levantar, se va a mover y destroza todo lo que pilla, es supergigante A ver dónde está el careto, tiene la cabeza debajo de la arena Bajo de los bloques Aquí ya va a reventar, aquí tiene la cara, venga, levanta chaval Vamos a levantar, mira, se está coplando aquí, aquí sale para arriba No se puede matar, eso sí, ¿verdad? Se puede montar encima, que lo que voy a hacer ahora, en cuanto se ponga en movimiento Aquí, veis aquí que se pone a andar Y se le va a romper todo lo que pilla Todo lo que pilla, se lo carga Y va muy rápido además Bueno, vamos a montarnos encima, el cerdaco este Lo que hay que hacer por lo visto para montarse encima es darle a una de las patas Y te botas encima, vamos a probar, a ver A ver, vamos a probar por aquí Vamos a meternos aquí abajo A ver, aquí no hacemos nada ¡Ay, el cerdo que se ve va! ¡Eh, el cerdo, guarro! ¡Puerco cochino marrano! Vamos a ver, vamos a poner a lo mejor una silla poniéndole una silla de montar A ver, le damos aquí a la silla de montar Y aquí, esto Ni monta, ni monta, ni trascan, ni rosco Se ha parado aquí Está comiendo, me parece A ver Que va, aquí no te montas ¡Ah, sí, mira, me acabo de montar! ¡Ay! Aquí va, vamos a poner esto que me parece a mí que Esto dirige A ver Ah, sí, sí, para donde diga yo Pues va el trastajo este Vamos a descargarnos cosas Para que la marinera La verdad que es un poco el rollete A ver, vamos a vernos aquí, ¿qué tal? Aquí no vamos a ser taitos Que guay Pues bueno, pues eso lo que hay, tampoco tiene mucho más A ver, voy a bajarme otra vez A ver, umba Vamos a tirar aquí otros dos o tres cerdos A ver, este me lo meto por aquí Paz Y paz Aquí tienen que venir dos ¡Ay, mira dos! ¡Mira por aquí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pena que no sonara esto! Tenía que sonar brutalmente ¡Rakapum! ¡Hala! Madre mía, de la que se forma aquí Voy a un amarillo Estos cacas De cerdo A ver, vamos a ver si se sobreviven Tiran para arriba Careto Se forman y tiran para delante A ver si consigo otra vez Montarme en uno Vamos a tirar, tú ¡Vamos, tiro para arriba! Aquí ya se pone en pie Se pone en pie la cabeza ¡Ready! Ahora tú también se pone en pie Se ponen los dos a marchar A ver Aquí Ahora me he montado Vamos a coger el mando El control Vamos a dar la vuelta ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Tira para allá, chavalote! ¡Vaya, tela marinera! ¡Vaya, tela marinera! ¡Viva, viva, viva! Vamos a dirigir Vaya Ahora la curva Vamos contra la montaña ¡Venga, ven, 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 ven! ¡essions de la montaña! aquí donde está el cerdo cerdo volador cerdo volador madre mía fijaos aquí como aguas que tampoco se fue a teléfono si creo que te destrozara quito el mogollón ni más ni menos bueno vamos a dejar aquí no vemos el siguiente capítulo esto tampoco tiene mucho más para la isos ha gustado y nos vemos en el siguiente muy prontito adiós